Ya lo viste desde el título, el día de hoy vamos a hablar del Japan Rail Pass que básicamente es el pase de tren enfocado en viajeros extranjeros que visitan Japón y que les permite utilizar todo el sistema de transporte operado por la empresa JR por un periodo determinado, normalmente son 7, 14 o 21 días los pases que vamos a encontrar y bueno yo sé que muchos blogs te dicen que es una maravilla, que tienes que comprarlo que definitivamente ni lo pienses, sin embargo mi opinión difiere bastante y es que creo que no es lo óptimo para todos los viajes y tampoco es tan maravilloso como de pronto suena ya cuando llegas a Japón y te enfrentas a la realidad te das cuenta que ni todos los proyectos están operados por ellos que en ocasiones te conviene utilizar otras empresas, que te tocas en reservas, que las oficinas no operan las 24 horas del día en fin, hay algunos puntos importantes a considerar y esa es la razón por la cual yo no quiero decirte que compres el JR Pass quiero decirte que valores muy bien las ventajas y desventajas y sobre todo el costo porque definitivamente en muchos viajes puedes terminar perdiendo dinero al momento de comprarlo así que para que esto no te pase quédate a ver este vídeo pero bueno, comencemos con cuánto cuesta este pase y ya lo estás viendo en pantalla con el tipo de cambio actual en dólares estadounidenses para que tengas con qué compararlo y los costos que te estoy dando son por 7, 14 y 21 días que es lo que se vende por este periodo, es por el que lo puedes estar comprando y también son los precios oficiales comprados directamente en las oficinas de JR en Japón y es que esto es una novedad, antes no se podía comprar ya en Japón tenías que hacerlo previo a tu viaje actualmente ya es posible hacerlo directamente en tus oficinas con una prueba piloto que están haciendo que durará por lo menos hasta marzo 2023 y de hecho así lo compré yo y es que entre tantos cambios, requisitos y todo bueno, yo quería asegurar que sí entraba en Japón antes de hacer un gasto que pues resultaba importante también en el sitio web oficial vas a encontrar el mismo costo pero ahí con un beneficio que es que vas a poder ya hacer tus reservas en línea y es que este es uno de los puntos a considerar que varios de los trayectos sí van a requerir que reserves asiento y bueno, únicamente si lo compraste a través del sitio web oficial y en línea vas a poder acceder a un sistema de reservas si no, si lo compraste por intermediarios o en oficina como yo vas a tener que ir justo a las oficinas o a las máquinas a hacer el proceso de manera manual y bueno, ya lo ves que va de unos 238 dólares a 470 dólares y te vas al del 21 días pero en mi caso me fui por el de 14 días que costaba cerca de 376 dólares es decir, 52.960 yenes ahora también vas a ver que aparece el precio comprado fuera de Japón y es que es más barato comprarlo antes de tu viaje en las oficinas de operadores oficiales que de hecho los puedes encontrar en el sitio web de JR y bueno, ahí puedes buscar en tu país cuál sería un revendedor oficial para que no caigas en ninguna estafa y de esta manera el precio es menor como puedes ver también por otro lado cuando tú googleas el nombre del pase vas a encontrar muchas alternativas y es que hay muchos revendedores y sí, la mayoría se tratan de páginas que sí funcionan bien y que simplemente ofrecen otros precios de hecho, la que termina con .com que están viendo en pantalla es la que yo encontré precios más económicos pero aquí la desventaja es que lo enviaban a tu casa y como yo estaba realizando un viaje por Asia pues no tenía una ubicación fija donde me pudieran mandar y no me daban un día exacto de entrega por lo cual, también por eso yo decidí hacer lo mejor oficial en las oficinas al momento que ya estaba segura que ya había llegado a Japón pero bueno, ¿qué les intento decir con esto? que hay distintos precios dependiendo de dónde lo compres en qué momento y que hay varias formas de comprarlo no solamente con el operador oficial que sería JR así que ahí tienen las alternativas para considerar ahora, aquí no les estoy incluyendo porque me fui con el pase más económico pero también hay uno verde que se consideraría como el de primera clase que te va a dar acceso a vagones exclusivos un poco más lujosos pero realmente para un viaje turístico yo lo eliminaría creo que no es un gasto necesario y por eso me enfoco en estos precios dicho esto, ¿te conviene comprarlo? bueno, ya ven que el costo no es precisamente económico pero también el transporte en Japón no se consideraría barato entonces aquí lo importante va a ser que definas cuál es tu ruta yo para dos semanas un primer viaje en Japón pues les propongo una ruta muy basada en lo más importante y que incluiría ciudades como Osaka, Kyoto y Tokio de hecho yo he enfocado mis viajes en estos tres destinos en los dos que he realizado en uno ingresé por Osaka y salí por Tokio y otro lo hice al revés ingresé por Tokio y finalicé en Osaka y bueno, a mí eso me ha funcionado muy bien porque ya no tengo que regresar a ciudades y es básicamente lo que hice y lo que les propongo y de esta manera si únicamente me enfoco en estas ciudades y decido no realizar escapadas de la ciudad o únicamente las escapadas que se considerarían económicas bueno, en ese caso definitivamente no me va a convenir tener el pase JR y es que aquí en pantalla les puse por ejemplo cuánto costaba utilizar el JR para llegar del aeropuerto de Osaka ya a la ciudad como tal y bueno, pueden ver que actualmente hablamos de un costo cercano a los 8 dólares también les pongo, bueno, que los otros días igual te quedarías en Osaka quizá uno de los días los utilizas en ir por ejemplo a Universal Studios otro en recorrer la ciudad y bueno, decides no salir de esta y pasar ahí dos días bueno, ahí realmente no utilizarías mucho el JR porque de hecho no funciona para los metros el metro operado en Osaka, Tokio y Kioto lo manejan otras empresas así que tu pase ni lo ingreses porque te lo va a rechazar entonces es muy importante que veas que los días que no estás saliendo de la ciudad realmente no estás explotando al máximo y te servirán para uno o dos trayectos pero que no te costarían más de dos dólares cada uno y es que aquí algo muy importante alguien me preguntaba que qué pasa si no todos los días lo va a estar utilizando si sigue corriendo el tiempo o podía como nada más seleccionar qué días lo quería y pues no aquí cómo funciona es que van a activarlo en el momento que comiences a utilizarlo la fecha que tú decidas y a partir de ahí empiezan a correr los 7, 14 o 21 días si un día decides no salir de la ciudad o no te queda utilizarlo como me pasó en varios de mis días de viaje bueno, ahí no te va a funcionar también te decía que cuando haces escapadas económicas pues realmente no es muy funcional por ejemplo, en Kioto una escapada muy popular es la que se realiza a Nara y sí, el JR te lo cubre pero aunque no lo tengas no te cuesta más de 11 dólares estadounidenses así que realmente no es muy costoso y tú podrías pagarlo por tu cuenta donde comienza ya más a funcionar es cuando lo utilizas en largas distancias pero bueno, aquí hay un tema justamente si yo solamente veo estas tres ciudades que te digo con sus respectivas escapadas cortitas y que el transporte no es muy caro como yo hice en mi primer viaje pues yo únicamente me quedaría un trayecto largo en tren bala donde sí lo usaría que sería el que se hace entre Kioto y Tokio entonces ahí sí, ya hablamos de un trayecto que cuesta más de 14 mil yenes es decir, más de 100 dólares y entonces bueno, ya ahí comienza un poco a compensar y luego más, si yo comienzo a hacer idas y vueltas a través de tren bala por día pues ahí sí comienza a sumar pero si en realidad no lo hago de esta manera ahí hacen un viaje más sencillo enfocado en conocer bien estos destinos y solamente las escapadas baratas entonces haciendo una ruta de este estilo pues gastaríamos únicamente 250 dólares mientras que terminamos pagando más de 300 por tener nuestro pase y ahí es cuando no te conviene y es un ejemplo de cuando no hay que comprar este pase que equivaldría mucho a mi viaje de hace 4 años y todavía le sumaría otra cosa en muchas ocasiones no estás obligado a utilizar JR por ejemplo, pues si la gente quiere utilizar el tren bala entre Tokio y Kioto entre Tokio y Osaka pero la realidad es que también puedes tomar un autobús yo lo hice la vez pasada en autobús nocturno el trayecto por un precio mucho más económico y donde además al hacerlo nocturno morraba la noche así que si tu presupuesto es limitado pues definitivamente no te conviene y aunque no lo sea si no vas a estar saliendo mucho de la ciudad y utilizando tren bala tampoco te va a funcionar porque tú podrías llegar pagar los más de 100 dólares por el trayecto e ir pagando tus otros trayectos y de todas formas te estás ahorrando bastante dinero ahora, ¿cuándo sí me funcionaría este pase? bueno, en una ruta similar ya te podría llegar a funcionar pero cuando haces escapadas de mayor costo y de hecho fue como la que yo les propuse en mi video de cuánto cuesta viajar a Japón actualizado bueno, yo lo compré y ya que lo tenía intenté explotarlo al máximo para no perder dinero y así realizando por ejemplo una escapada a Hiroshima desde Osaka entré en bala bueno, ahí ya comencé a sumar dinero también por supuesto realizando desde Tokio las escapadas a Niko y a Kamakura bueno, ya también fui sumando algo de dinero y de esta manera pues yo gasté cerca de 400 dólares y pagué 376 entonces no fue la super ganancia pero por lo menos ya no le terminé perdiendo a mi pase aún así voy a ser muy honesta en momentos a mí me hubiera gustado no tenerlo porque como les comento hay distintas empresas que operan un mismo trayecto y a veces me quedaba más cerca la estación de metro por ejemplo de Tokio que irme a la JR y solamente había que ir a JR para utilizar el trayecto porque ya estaba incluido entonces a mí no me resultó lo más cómodo por la ganancia digamos que tuve en cuanto al ahorro sin embargo esto hubiera cambiado tan solo con un detalle y es si yo hubiera salido y regresado desde Tokio y es que muchas personas hacen una ruta similar a la mía pero la diferencia es que su vuelo es redondo a Tokio con lo cual desde que llegan quizás se van directamente a Osaka tomando un tren bala y ya solamente consumar un tren bala pues ya estamos hablando de 100 dólares más así que en un viaje igual al que les dije pero ahora tomando un tren bala más pues ya hablamos de que gasté cerca de 500 dólares y el pase me salió en menos de 400 y ahí es cuando comienzas a tener una ganancia sin embargo pues todo va a depender de lo que quieras ver creo que tampoco se trata de buscar trayectos largos únicamente por sumar y sacarle al JR sino de optimizar al máximo tu viaje y de verdad también disfrutar de las ciudades en las que estás yo sé que hay personas que toman Tokio como base y a partir de ahí se mueven diario a través del tren bala por todo Japón y si igual tienes un amigo que te va a hospedar o conseguiste una gran alternativa o algo por el estilo puede ser muy cómodo pero cuando tienes la posibilidad de estarte moviendo y puedes incluso combinar transportes pues igual no sea lo mejor y creo que es algo que nadie te dice yo de verdad encontraba muchos blogs que me decían que era necesario que iba a ahorrar muchísimo dinero que era lo más práctico y bueno como les digo yo utilizándolo en Japón comencé a ver también ya sus desventajas y bueno una desventaja grande ya se las decía y tiene que ver con el sistema de reservas los trenes de alta velocidad si van a requerir que reserves un asiento y sobre todo cuando llevas equipaje de mayores dimensiones justamente para que te asignen uno que tenga espacio pero aunque no se hace tu caso vas a necesitar ir a hacer una reserva y aunque no lo crean no hay un sistema en línea apenas comienza a funcionar como pues de manera un poco limitada porque únicamente si lo compraste en línea y en el sitio web oficial es cuando vas a poder utilizar este en caso de que no lo hayas hecho como yo que lo compré en sus oficinas aunque eran las oficinas de JR ahí su sistema no me funcionaba así que para hacer las reservas tenías que ir a la estación y esta fue mi experiencia por todo este tema de la reapertura espero que en unos meses comience a funcionar mejor los horarios eran muy limitados ni lo puedes hacer en todas las estaciones de tren también únicamente en las principales y además no te dejan que de entrada ya reserves todos tus trayectos aunque tú ya tengas muy listo que pues tal día te quieres ir a Kioto tal día vas a tal lugar tal día haces una escapada bueno te dicen que únicamente vayas reservando como los que vas a hacer desde esa estación con lo cual no tienes que ir una sola vez a la estación de trenes a hacer tu reserva sino varias veces y también depende de tu suerte pero puede llegar a haber mucha fila ya que también están operando en horarios limitados justo por el tema sanitario así que me tocó ver que por ejemplo la oficina ubicada en la estación de Bueno en Tokio abría hasta las 10 de la mañana y cerraba a las 6 entonces pues realmente a las 10 de la mañana tú igual si eres una escapada de un día quieres salir a las 7 no a las 10 entonces tenías que ir un día antes a hacer la reserva porque además como les digo no me las quisieron hacer desde la estación de Osaka todas me decían que ya las hiciera en Tokio entonces bueno eso sí de pronto puede llegar un poco a complicar y a restarte tiempo de tu viaje y sí también hay máquinas pero como de pronto no nos es tan fácil o no nos resultan tan amigables a muchos extranjeros que no hablamos japonés pues bueno en ese caso yo sí prefería ir con alguien que además te puede a veces orientar darle información exacta de los transbordos entonces sí tienes una ventaja al momento que te atiende una persona pero que consideren que pues sí les va a llevar tiempo por lo menos en los trayectos que son los que verdaderamente valen la pena que son en el tren bala otra desventaja tiene que ver con que el pase no lo puedes reponer por nada es decir si te lo roban si se te pierde si se daña perdiste tu dinero porque no hay forma de reponerlo y creo que esto tiene que ver justamente con la falta de digitalización de algunos de los servicios de JR porque bueno al ser un papelito físico tal cual es lo que tienes y realmente cualquiera podría llegarlo a utilizar si lo encuentra porque va a estar activo por el periodo establecido por lo menos en todos esos trayectos que no requieren reserva y no te tienes que presentar tú como viajero y sí te dicen que siempre tienes que tener tu pasaporte porque te lo pueden llegar a pedir para verificar pero lo cierto es que en todos los trayectos que hice nunca nadie me pidió mi pasaporte para verificar que era extranjera ni nada por el estilo y también les adelantaba otra desventaja que tiene que ver con que pues no opera todo el sistema de transporte y en ocasiones te vas a ver obligado pues a completarlo con uno más para que esto pues se optimice lo más posible una recomendación es que todos tus alojamientos estén cerca de una estación JR en mi caso la verdad yo preferirme por los que me gustaban y tenían otras buenas características que eso y lo que pasaba es que tenía que complementar mis trayectos para llegar a la estación con alguno de metro normalmente no superaban los dos dólares de costo estos así que igual no era tanto pero si ya le tenía que sumar unos cinco dólares por día al transporte que no me cubría JR así que muy importante si ustedes vienen en un plan de explotarlo al máximo pues sí búsquense alojamientos que estén cerca de una estación o ya les aviso que lo van a tener que complementar y bueno aunque te quedes cerca de una estación pues también tienes que saber que hay ciertas rutas ciertos atractivos turísticos que te va a quedar mejor llegar en metro y pues de esta manera no siempre van a estar operados por JR vas a encontrar cerca una estación así que de todas formas te va a tocar complementar y esto como que no lo dicen como que pareciera que ya vas a tener todo el transporte incluido y pues la realidad es que no al no tener un convenio con la parte de los metros sí queda bastante limitado el transporte sobre todo dentro de las ciudades y también aquí un punto importante yo les hacía la comparación de los trayectos tomando los precios de JR pero en ocasiones puedes llegar al mismo destino con otra empresa gastando mucho menos por ejemplo para ir a Niko desde Tokio tengo la opción de tomar el JR y si ya lo tengo incluido en mi pase muy bien porque además voy a hacer cerca de dos horas de trayecto sin embargo si no lo tengo y quiero ahorrar bueno también es importante que sepan que por menos de la mitad es decir por 1900 yenes podrían hacer este mismo trayecto con otros transportes y si en este caso harían tres horas en lugar de dos pero hablamos de una diferencia de más de 20 dólares por trayecto así que igual para algunos viajeros termine siendo una alternativa porque ya prácticamente podría salir el costo de la noche de alojamiento con la diferencia de estos dos transportes entonces ahí me parece muy importante esto creo que no muchos lo dicen que hay otros transportes y que a veces sí puedes tardarte más pero ahorrar muchísimo dinero entonces creo que con esto ya tienes un panorama más general y pues te doy algunas recomendaciones de cuándo ya te convendría más comprar este pase y es definitivamente si solamente vas a estar tomando una ciudad de base y desde ahí haciendo muchos trayectos de tren bala ahí vas a usarlo muchísimo y vas a explotar su costo al máximo también es buena opción cuando vas a estar recorriendo todo el país yo les estoy proponiendo una ruta básicamente entre destinos principales y escapadas pero si vas a hacer un recorrido completo por el país y te vas a estar moviendo mucho más ahí puedes comenzar a sacar el costo también por supuesto como les decía cuando te hospedes cerca de una estación JR y también por supuesto cuando eres de los que prefieres ya tener como en un solo pase la mayor cantidad de transporte posible para no estarte complicando ya les digo que no es que ya con ese vas a poder hacer todo súper sencillo porque sí hay ciertas reservas ciertos detalles pero definitivamente no vas a tener que realizar compra por compra y eso gusta a muchos viajeros así que bueno si son de ese grupo pues bueno si les va a gustar el JR porque conozco muchos que me han dicho que esa fue su razón para comprarlo yo buscaba darles únicamente un panorama mucho más completo para que puedan elegir y justamente si dicen de dónde estoy sacando los costos de los trayectos bueno no tienen que ir a Japón es súper fácil pueden ir poniendo de qué ciudad a qué ciudad quieren ir en Google y les va a dar el costo yo de esta manera pude cotizar súper bien mis trayectos incluso los que no incluía el JR para tener una idea más clara así que de esta forma mi consejo sería si les sirve lo que yo ya armé porque van a hacer algo parecido pues ya lo tienen y a detalle está en mi sitio web y les voy a dejar el enlace al artículo para que puedan ver los costos pero si van a hacer una ruta distinta simplemente pongan en Google cada uno de sus trayectos lo suman y lo comparan contra el costo del JR y ya ven si les funciona o mejor se van por otra alternativa y bueno espero que mi experiencia les haya servido yo no encontraba tanta información del tema por lo menos no en español así que por eso me interesaba hacerles pero por supuesto díganme qué más quieren ver en este canal qué más les interesa de Japón pero también de otros destinos del mundo que conozca y en los cuales pueda ayudarles de los que no en español de los que no en español no en español Gracias.